Buenos días señor Sergio, hoy le hemos llamado porque teníamos una notificación muy importante que darle pero lo primero que quería darle es las gracias por haber afrontado el gran problema que tenían porque sabemos que le han pasado muy mal, que han sufrido mucho con este tema y muchas gracias por haber sido un valiente y por haber confiado en Repara Tu Deuda pues para poder acompañarle en todo este procedimiento y bueno pues hoy por fin ya le podemos hacer entrega del hábito que dice que tienen todas las deudas calculadas En realidad es como tú dices, un periodo largo de esto pero al final en principio uno desconfía un poco pero ya el tiempo va pasando, va pasando y te vas dando cuenta que llega la solución a tus problemas Muchas gracias ¿Y cómo se siente en estos momentos? Muy feliz, como grupo familiar muy feliz de haber logrado esto ¿Y qué le diría al resto de personas que estaban en la situación que usted hizo? Bueno un poquito difícil pero la confianza, confiar en Repara Tu Deuda y que todo va a llegar a buen término ¿Y unas palabras para el fundador de Repara Tu Deuda? Solamente la palabra de agradecimiento que insta a la gente que tenga problemas que confíe y que trate de llevar su problema para que se los solucione Muchas gracias Por muchísimas felicidades Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!